Saludos socios de negocios de Andreson Comercio, aquí le mostramos nuestro Powerbeam Air Max AC segunda generación de Ubiquiti, resaltándole que estos equipos son ideales para enlace punto a y multipunto, cuenta con frecuencia de 5.1 a 5.8 GHz, cuenta con su antena tipo plato altamente eficiente con una ganancia de 25 dbi, también cuenta con dos modos de operación que son de access point y modo station, cuenta también con una fuerte seguridad WPA2AES con SNR mejorado y con una inmunidad al ruido mejorada, podemos observar su fit, esto nos demuestra la calidad que vienen estos Powerbeam, ideales para enlace punto a punto y multipunto, seguimos con nuestro Powerbeam y aquí vemos su accesorio que viene incluido, sus bases de tornillería para poder ser montada una torre y su fuente de alimentación vía POE de 24 voltios a 0.5 amperes, recordándole que estos equipos lo tenemos aquí disponible para entrega inmediata, Powerbeam AC Gen 2, solo en Andrikson.